Hola afición, soy Edson Álvarez, muchas gracias por su apoyo, nos vemos en la final. La selección mexicana se tomó Texas y derroto con goleada 3-0 a Panamá en las semifinales de la CONCACAF Liga de Naciones, para ahora citarse con la selección de Estados Unidos en la gran final del torneo. A los 39 minutos Luis Chávez metió el balón al área con su privilegiada zurda y encontró completamente solo a Edson Álvarez, quien metió un cabezazo para poner el 1-0. Luego al minuto 42 el colombiano naturalizado mexicano Julián Quiñones anotó el segundo tanto del encuentro, tanto que en primera instancia fue anulado pero tras revisión del VAR fue validado el gol, siendo esta la primera anotación de Quiñones con la playera tricolor. Y para cerrar el marcador Orbelín Pineda puso el 3-0, en un mano a mano no perdonó y con un golazo, selló su pase de México a la gran final de la Copa Oro. Tras la victoria mexicana así reaccionaron los medios panameños en sus titulares. La prensa publicó, México se impone ante Panamá en el final. La Roja fue valiente al buscar en todo el partido el marco rival, pero no encontró la contundencia frente a Guillermo Ochoa, mientras que los aztecas fueron certeros en las intervenciones de Edson Álvarez, Julián Quiñones y Orbelín Pineda. El medio Panamá-América puso, Panamá perdona y termina goleada ante México. Panamá tuvo un buen primer tiempo, pero no fue contundente y terminó goleado ante México. Pecó al momento de anotar y las salvadas oportunas del portero Guillermo Ochoa fueron claves para que México venciera a Panamá. El medio critica tituló, México hizo pagar a una Panamá que no sabe definir ante los grandes. Cuando Panamá parecía recomponerse, entonces México echó mano de la efectividad. El medio RP se puso, Panamá cae por goleada ante México en el Final Four. Y el medio TV se puso, triunfo contundente, el Tri derrotó a los canaleros y avanza a la final. En la otra semifinal el Estados Unidos venció 3 a 1 al Jamaica y será el rival de la selección mexicana en la final de la Liga de Naciones. Jamaica quien será rival del Tri en la Copa América arrancó ganando el partido a los 30 segundos. Estados Unidos con sufrimiento al 90 más 6, a través de un autogol empató el encuentro y ya en los tiempos extras anotó par de goles para la clasificación a la final. Ahora la final se dará este domingo entre la selección mexicana y Estados Unidos donde la selección mexicana irá por su primer título en la competencia mientras que Estados Unidos por el tercero al hilo.